y dónde amigos la mamalona y caseta Ya esta el ridito señores Una aventura mas Con el pescador y cazador de Rebel City Mi racita Aquí estamos brechando Estamos aquí Hemos mirado pura venada Señores Este ya no Ya no nos dejaron venado La semana pasada hicieron un matadero Señores Este aquí vengo Brechando Acá esta un camarada Hemos mirado ni un solo venado Pura hembra señores Tuvimos la suerte la semana pasada De matar tres venados Hubieran sido cuatro señores Pero Este Hubo uno donde no le pude tirar yo Y mi camarada Si no hubieran sido cuatro señores Este Hicimos una rica Barbacoa Este Salió Deliciosa señores Me traje un poquito Me traje un poquito Ahorita para que la prueben Aquí Estamos Ahorita que llegamos al campamento Voy a calentarla y todo Y Trajimos Unas salsitas Cebollitas Y unas Ricas Calentitas Tortillas Ahí estamos Ahí estamos señores Estoy mirando la velada Señores Miren Ahí está Aquí estamos señores Aquí estamos señores Es hembra Ahí están Esas son Es la mamá Y dos Y dos Dos babies Ahí están aquí Ahí están ya señores Ahí se le ven las patitas La cuelita señores Ojalá y saliera el macho señores Pero pues No No hay nada Hay que ver No hay nada Ojalá y saliera el macho señores No hay nada Ojalá y saliera el macho señores Ojalá y saliera el macho señores Ojalá y saliera el macho señores No hay nada así y ya te mire y yo me corté por atrás y ya te mire y tú te quedes un rato está chulo 5 puntos este 5 y si ya cuenta porque si tuviera aquí light guard ese traba un anillo dicen este es una pulgada debe que sea una pulgada pero si si hay chance que si es una pulgada porque cuando mató cuando mató cuando mató este la para que marque que bonito para sacarlo yo mire que estaban parqueados allí no 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 no